¡Ay! ¡Qué rico bandolero! Y todo queda listo. ¡Y dicen! Ya han sido escogidas las 10 mejores muestras de cacao peruano que irán a Francia para representarnos en el Salón de Chocolate en París. Hemos recibido de parte de Inaza y hemos recepcionado las muestras que han enviado de las diferentes regiones para participar en este concurso. Son 14 muestras debidamente codificadas que han sido entregadas al Comité Nacional y estas mismas muestras hemos procedido a entregarlas a los catadores, especialmente a la ingeniera Sara Saavedra que es la coordinadora de todo este equipo para que proceda a realizar el día de hoy y mañana la evaluación física y organoléctica de estas 14 muestras. Las 14 muestras de cacao que llegaron de todo el Perú fueron codificadas por Inaza y entregados a APP Cacao, quien reunió a un grupo de los mejores catadores del país para seleccionar los mejores granos de cacao. En esta oportunidad tenemos a los señores, al ingeniero Martín Domínguez, que viene de la parte norte del país, de la organización CEPI Café. Tenemos al señor Selma Reyes de la O, de la cooperativa Pangoa. Tenemos al señor Jonathan Segarra, de la cooperativa Catbra. Y tenemos también a la ingeniera Lourdes Córdoba, de la Cámara Peruana del Café Cacao. Y finalmente la ingeniera Mey Choy Paz, de la cooperativa Agraria Industrial Nanajillo. Se van a realizar determinación de humedad, peso de los granos, y luego se va a hacer la prueba de corte para finalmente terminar con la evaluación sensorial. Cada uno de los catadores inspecciona con detenimiento los granos de cacao para detectar que cumplan los rigurosos parámetros enviados desde Francia. Estoy haciendo la prueba de corte del cacao. Esta es una prueba para determinar el grado de fermentación y encontrar algunos defectos dentro del cacao, en la parte interna del cacao. Esta es una buena muestra, tiene un buen porcentaje de fermentación con algún pequeño defecto o un defecto encontrado aquí que estoy evaluando. Luego de la prueba de corte, los granos fueron convertidos en licor de cacao y guardados debidamente codificados en el laboratorio de APP Cacao. Luego los catadores probaron y degustaron cada una de las muestras. Finalmente, los resultados fueron sistematizados. Estamos haciendo la sistematización de los resultados de lo que es el análisis físico. Esta etapa es muy importante para ver todo lo que es defectos, grado de fermentación. Es una etapa muy importante porque nos permite evaluar la calidad del grano que ha venido. Y el gran momento llegó. Estos son los representantes que irán al Salón de Chocolate de París para representar al Perú. Arprocat de Tumbes, Ceproa de Amazonas, Copain de Tingo María, Cepi Café con dos muestras, una desde Chulucanas y otra desde Morropón. La divisoria de Tingo María, Cooperativa El Quinacho que desde el Prae logró clasificar a dos muestras, Pangoa en Junín y Cooperativa Tocache de San Martín. Este es el equipo que jugará con la camiseta peruana en el mundo del cacao. Esperemos volver a repetir los logros alcanzados el año pasado. Queremos que se mejore toda la primera etapa, toda nuestra primera participación, con mejores muestras, con mejores posiciones en este evento. Creo que el año pasado Perú quedó muy bien a nivel de este concurso y esperamos que este año sea mucho mejor. ¡Suscríbete al canal!